Prestadores de servicios turísticos de Playa El Maviri siguen esperando que la actual administración que encabeza Gerardo Vargas Landeros ponga en marcha un programa de rehabilitación y rescate de la infraestructura turística de la isla. A casi dos meses del gobierno de Vargas Landeros no ha habido un planteamiento por parte de las autoridades municipales respecto a la rehabilitación de la infraestructura turística, declaró la presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos, Rosabel Ramírez, quien señaló que aunque ha habido acercamiento por parte de las autoridades con el sector, no se ha logrado concretar nada en materia de obras de impacto para este importante destino turístico. La infraestructura turística definitivamente se le tiene que dar mantenimiento para que no se siga cayendo los andadores y la madera. Pero yo insisto de primera mano, Carlita, a los servicios primarios. La obra para nosotros sería el agua potable dentro de la isla del Maviri. La presidenta de Prestura expresó que además de la rehabilitación de la infraestructura turística, la introducción de servicios públicos básicos como el agua potable y el drenaje sanitario son una prioridad. En este sentido, consideró que tras la importancia económica del Maviri, es necesario que gobiernos volteen y presten mayor atención al destino turístico en Aome. Carla Beltrán, Meganoticias. Carla Beltrán, Rice.